Música 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 Si llega, sube más acá aún Si ves Música Hay que darle la vuelta Hay que darle la vuelta Por este lado o por este lado Supriman, supriman René voy Quien? Acá, acá, de frente Acá hay el escudo, de frente a la boca Supriman Quien ha sido médico, quien ha sido médico Corre médico Que es eso hoy? Música 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 ¡Bien! Suprimos mi mente para jurarlo Si esta para cubrir, voy a curarlo Reneto, avisa Meiko cruzando No, no, no No, no No, no 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 sé lo que es ese, no sé lo que es Ya, derecha, tú mismo eres Va, va, va René, lo rey vos Y ten el escudo Yo me quedo, yo me quedo ¿Quién? Necesito un par Ya Pedro, sigue así ¿Quién más? Si, si, tranquilo ¿Quién falta? ¿Hay un muerto ahí? Check Ya, ya, ya No hay, no Bueno, mira Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!